Ya, entonces vimos que podíamos convertir de Celsius a Kelvin, lo contrario, de Kelvin a Celsius, de Celsius a Fahrenheit, y también podía convertirse de Kelvin a Fahrenheit. Entonces, había unas formulitas que el día de ayer vimos. Entonces, con esas fórmulas podemos empezar ya a resolver el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Cuando me dice un termómetro centesimal, marca 30 grados centígrados. Calcular la temperatura medida en un termómetro Fahrenheit. Cuando me dice un termómetro centesimal, es el termómetro que normalmente usamos, el que mide grados centígrados o grados Celsius. No se asusten por el nombrecito, es ese. Ya, ahora, o sea, yo tengo una temperatura en 30 grados centígrados. Debo convertir a Fahrenheit por la formulita, ¿no? A ver, ¿cuánto sería? Revisen la fórmula. Profesor, ¿sale 86? ¿86, profesor? 86 grados Fahrenheit. Sale, muy bien, sale 86, ¿no? Entonces, la fórmula que han utilizado ha sido esta de aquí, la que estábamos viendo el día de ayer. Esta de aquí, ¿no? Esta. Esta formulita. Entonces, ¿qué es lo que se reemplaza? Como aquí me está dando como dato, me está dando los grados centígrados, entonces, tengo que reemplazar ahí, ¿no? Vamos a ponerle. Entonces, sería, según la fórmula, que ya deben saber de memoria, es esta, ¿no? A ver, ya, es esta de aquí, ¿no? C sobre 5 es igual a F menos 32 sobre 9. Esa es la formulita. Muy bien, vamos a ponerlo aquí. Estamos resolviendo para aquellos alumnos que todavía no se han dado cuenta de cómo se resuelve, ¿no? Entonces, sería 30 sobre 5 es igual a F de Fahrenheit menos 32 sobre 9, ¿no? Sobre 9. Muy bien. Y resolver esa ecuación, nada más, ¿no? No hay nada complicado aquí. Ya. Entonces, la respuesta salía 86, ¿no? 86 grados Fahrenheit. 86 grados Fahrenheit. Siempre hay que poner ahí Fahrenheit. Listo. Fácil, ¿no? Sencillo. Muy bien, pasemos al ejercicio 2. Ahí está. Respuestas. Profesor, le manden mi respuesta al chat. Ya, muy bien. Manden al chat, ¿ya? No lo digan para todos. Solo escriban en el chat. Sí, sí. No lo digan. No lo digan. No lo digan. No. No lo digan, no lo digan. Gracias. ¿Alguien más? La 2 es reemplazar en la fórmula, en la fórmula que ya hemos visto, ¿no? En esta. Solamente es un reemplazo. Si me dan temperatura en grados centígrados, yo reemplazo aquí y hago esa operación. Hago la incógnita f, que es resuelvo esa ecuación. Algo fácil. No es complicado. No pierdan sus puntos que pueden ganarse al resolver ese simple ejercicio. Muy bien, pasemos a la 3. A ver, dice, un termómetro Fahrenheit marca 100 grados. 100 grados. ¿Pero qué grados? Fahrenheit, obviamente, ¿no? Calcula la temperatura en Kelvin. Ya. Si tú revisas tu fórmula, esta relación solamente convierte de centígrados a Fahrenheit o lo contrario. Hay otra relación que es la escala Kelvin y Celsius. La fórmula es Kelvin es igual a los grados centígrados más 273. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer en este problema? Primero, estos 100 grados centígrados tendría que convertir a... Está en Fahrenheit, tendría que convertir a grados centígrados. ¿Sí? Grados centígrados. Tendría que convertir primero a grados centígrados. Una vez que tengo en grados centígrados, ya lo convierto a Kelvin. Kelvin. Muy bien. Respuestas. 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 Ya, en esta parte de escalas termométricas, mayormente los resultados salen con coma decimal. Ya, entonces ahí van a tener cuidado. Si te sale con coma decimal, tienes que aproximarlo. Con una sola... Con un solo decimal, podría ser, ¿no? Con una décima. Redondearlo y luego hacer las operaciones normalmente, ya, porque... Profe, ya no me cae mi respuesta. Ya, vamos a revisar. Gracias. 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 ¿Alguien más? La tres y la cuatro. Gracias. 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 Muy bien. A ver. En la tres debe salir... 310,8, ¿no? Aproximadamente. ¿Ya? O coma siete. Si varía en un número, no hay problema. En la 4 debe salir 310, ¿sí? Ahí sí debe salir exacto. Bueno, para poder hallar la temperatura Kelvin, según la fórmula, vamos a utilizar esta, 273, nada más, ¿ya? El coma 15, no. Vamos a utilizar esa. Entonces, en el problema 4, lo único que hay que hacer es sumar. K es igual a centígrados, 37, más 273. Entonces, aquí va a salir 310, ¿no? 310 sale. Listo. A ver, el problema 5. Profe, ya le mandé mi respuesta. A ver, vamos a verificar. A ver, vamos a verificar. ¡Gracias! 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 A ver, a ver. Ya, ahora sí. Ya, ¿salió la 5? Ahí te ven. Justo ahí te envío. Yo la envío. Ya, ya, ya. A ver, un momento. Yo también, profe. Voy a volver a compartir. Ahí está, se salió. Listo. A ver, vamos a revisar las 5. ¿Cuánto sería? A ver, las 5. Diego, Diego, ¿te sale positivo o negativo? ¿Está bien cómo has hecho? Profe, es negativo. Ah, ya ves. Ahí sí cambia ya. Negativo, ¿no? Sí. Ya, ahora sí. Ya, vamos a resolver, ya. Algunos me han dado la respuesta correcta. Pero debe ser menos 10,23. Esa debe ser la respuesta. Sí, profe. Muy bien. Lo vamos a resolver, ya. Según la fórmula que tenemos aquí. A ver. Yo quiero convertir Celsius a Fahrenheit o Fahrenheit a Celsius. Pero me dice, el termómetro en Celsius marca numéricamente el doble de lo que marca el termómetro en Fahrenheit. Entonces, si Fahrenheit es X, Celsius es el doble, 2X. Calcula la temperatura en Celsius. Sería 2X sobre 5 es igual a X menos 32 sobre 9. Claro, en la formulita. 2X sobre 5 es igual a X menos 32 sobre 9. Sobre 9, muy bien. Ya, hay que resolver esa ecuación. ¿Cuánto sale X? Profe, X sale menos 10,23. Sí, así sale X. ¿Pero qué nos está pidiendo? Te pide la escala. Pero nos pide hallar la temperatura en Celsius. Ya. Ya. Profe, entonces en Celsius sería menos 10,23 grados Celsius. Ya. Muy bien. Menos 10,23, ¿no? Exacto, sale. Sí, profe. 5. Ya. Ya, entonces era reemplazar X o para cada valor, ¿no? Para cada escala en este caso. E, F y C. Listo. Pasemos a las 6. A ver. Ahí está. Dos termómetros que marcan en Celsius y Kelvin. El termómetro en Celsius marca numéricamente el doble de lo que marca el termómetro en Kelvin. Calcula la temperatura en Kelvin. ¿Qué? Profe, ya le mandé las 6, profe. Es la segunda respuesta. Vamos a revisar. Sí. Seguro. Bueno. Sí. Ê. Sí. 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 No. El ape勝 ohenceadá. Eso. Es el repimento en nuestro league del puebloesp Gracias. Profesor, ¿de qué le tenemos que mandar? De las seis. Gracias. Ya, a ver, vamos a plantear esto igual, ¿no? Parecido que el problema cinco, ¿ya? Vamos a borrar esto de aquí. Borramos. Ya. Dos termómetros en la escala que marcan en Celsius y Kelvin, ¿no? Esa es la escala de cada uno. Bueno, el termómetro en Celsius marca numéricamente el doble de lo que marca el termómetro Kelvin. Entonces, podemos plantearlo de esta forma. Celsius es igual al doble de lo que marca Kelvin. Ya. Repito, el termómetro en Celsius marca numéricamente el doble de lo que marca el termómetro Kelvin. Entonces, puedo hacer esto. Ya, ahora, por fórmula sabemos que Kelvin es igual a C más doscientos setenta y tres. Esa es la relación para convertir de Kelvin a Celsius o viceversa. Como yo quiero hallar en Kelvin, entonces voy a reemplazar aquí. Kelvin es igual Celsius. Pero Celsius es dos veces Kelvin. Más doscientos setenta y tres, ¿no? Despejando K, despejando K, nos va a salir un número negativo, ¿no? Menos doscientos setenta y tres. Esa sería la respuesta, ahora sí. Muy bien. Sí, profe, ya le mandé esa respuesta. Sí, listo. Se está entendiendo, ¿no? Solo es conversiones. Ya, corrijan los que están sacando otra respuesta, pero la forma es así, ¿no? Ejercicio siete. Ejercicio siete. ¡Gracias! Profe, ya le mandé, ¿me lo puede revisar? ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ¿alguien más? Bien, bien, pues, por favor. Ya, ya le estoy respondiendo también. Por interno, por el chat. A ver, alguna sugerencia, ¿no? Como quiero convertir de Kelvin a Fahrenheit o de Fahrenheit a Kelvin, lo mismo, tengo que usar la fórmula, bueno, primero esta. K es igual a C más doscientos setenta y tres. Y luego, la otra fórmula que es C sobre cinco, la que conocemos, es igual a Fahrenheit menos treinta y dos sobre nueve. Pero aquí, en estas dos relaciones, tenemos la escala centígrada. Pero yo no quiero escala centígrada, ¿no? Yo quiero de Fahrenheit a Kelvin. Entonces, estas dos se van a convertir a una sola. Voy a despejar centígrados de la primera fórmula. Sería centígrados es igual a K menos doscientos setenta y tres. Y esa constante, o esa temperatura, la vamos a reemplazar en la segunda, ¿no? Sería K menos doscientos setenta y tres. Y eso va a estar dividido entre cinco. Y todo eso va a ser igual a F. En este caso dice que F es igual a K. Son el mismo valor numérico. Entonces, F lo puedo cambiar por K. K menos treinta y dos sobre nueve. Y me va a quedar esta relación. ¿Está? Eso me quedaría. Y de aquí despejan K. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya me han enviado ahí las respuestas. Debe ser... Debe ser... K igual... A quinientos setenta y cuatro punto veinticinco coma veinticinco, ¿no? Esa es la respuesta. Muy bien. Sí, profe. Listo. Nos quedamos ahí entonces. Hasta la siguiente semana. Siempre revisen el Classroom. Ya les puedo dejar actividades. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.